Yo me corté, ya les contaré qué me pasó, este domingo se viene algo muy especial, pero les cuento, les cuento que Yajaira se ha molestado con Luis Alonso, sí o no, porque Luis Alonso, el guerrero, puso una foto con Cuto, con Cuto Guadalupe, el tío de la foquita Parfán, y vamos a ver qué nos dijo la cantante. Una fotografía publicada en la cuenta de Instagram de Luis Alonso, generó suspicacias, y aparentemente la incomodidad de Yajaira a Plasencia, el guerrero posa sonriente, junto a Cuto Guadalupe, personaje que en los últimos meses, no ha tenido buenos comentarios para los alceros. ¿Te molestaba eso? No, él sabe lo que hace, pues no, no es su problema, no es mío. Al hablar sobre el tema, el rostro de Yajaira lo dice todo. A la guerrera no le gustó para nada que su nuevo amigo se luzca sin problema con uno de sus principales detractores. No sé, no sé, a él lo molestan conmigo, y bueno, al señor lo malo a mí en algún momento, hubo todo un tema con su sobrino, no sé, le habrá su vida por algo, pues no, no sé. El guerrero explica cómo y dónde se dio esta comentada imagen. Ustedes saben que íbamos al fútbol. Yo fui futbolista, me dediqué al fútbol y eso, y yo sigo en Charaú. Y yo el Cuto lo sigo y lo admiro muchísimo, es más, el Cuto ha compartido, ha competido, mejor dicho, en la feria gastronómica que hubo en la Costa Verde, en el Plen Amparo con mi papá, con mi restaurante, que es la Costilla del Gordo, y no le vi ningún problema, obviamente. Me tomé una foto con él, él también se tomó una foto conmigo, él también creo que la va a subir o la publicó en su Facebook, no sé en dónde. Y como te digo, yo no le veo nada de malo, en verdad, o sea, es una persona a la cual yo la he mirado muchísimo, 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 muchísimo. Es más, si lo traté como que tío Lucho todavía, porque a los experimentados en el fútbol se le dicen tío. Y nada, la subí más que nada por eso. Bueno, fuera de cualquier problema que haya podido tener ya Haida y el Cuto, o Jefferson Farfán por último, Luis Alonso lo admira por el fútbol, sí o no. Hay muchas personas, bueno, Cuto ya tiene años jugando, Luis Alonso de repente es un poco nuevo y por eso se tomó la foto, sí o no. Creo que no hay ningún problema por aquí. Pero señores, me quedé sorprendida con las últimas...